Hola preciosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Si todavía no estás suscrito a mi canal, quiero invitarte a hacerlo ya que estoy segura que si te gusta la moda y todo lo relacionado con la belleza femenina, por supuesto el contenido que tengo en mi canal también te van a interesar muchísimo. En el video de hoy les traigo hermosos outfits combinados con tenis. Estos outfits les pueden servir por si ustedes necesitan un look para salir o simplemente para realizar una actividad diaria. Estos outfits son muy casuales así que son básicos y los pueden combinar de distintas maneras. Yo acá les dejo el video y espero que realmente les guste muchísimo y les ayude a elegir sus outfits casuales. No olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal para ver todo el contenido que tengo preparado para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!